¡Gol! 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 Ahora sí, muy pero muy buenas tardes Lunes 17 de enero del año 2022 Primer capítulo de ataque directo de esta temporada Que se nos viene bastante convulsionada Se vienen cambios Todavía estamos con esta pandemia que nos azota Están existiendo cambios por los aumentos de contagiados a nivel nacional Esperemos que esta situación poblatinamente vaya bajando Porque ya llevamos prácticamente dos años con el coronavirus Un bicho que se quedó y se va a quedar por siempre Pero que estamos lidiando paulatinamente en Cómo abordarlo, cómo enfrentarlo y cómo cuidarnos Nos cambió a todos la vida esta pandemia Y aún estamos sacando lecciones de todo esto Qué buen tema suena de fondo en estos momentos Machine Head del disco Through the Ages of Empires del año 2004 Imperium Que abre este disco y que es uno de los mejores temas de la banda Que lidera el carismático Rob Flynn Así que quisimos empezar con todo Y le damos, valga la redundancia, inicio a este ataque directo edición especial Con nuestro gran amigo Sebastián Gutiérrez, un hombre de la casa ya ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, bien Un placer tenerte acá de nuevo en los estudios de Tuzunayki Cuéntanos, ¿qué nos traes en esta ocasión? En esta ocasión les voy a presentar a mi alumno Ignacio Flores Boxeador Él lleva ya más de cerca de dos años aproximadamente Lo estoy entrenando hace rato Entonces ya conozco su trayectoria Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco Y que se presente también Ignacio, ¿cómo estás? Primero que todo, aprovechar de saludarte Un placer tenerte acá en los estudios de Tuzunayki Buenas tardes Buenas tardes, ¿estoy bien? Con confianza, ¿no? Dale, Inés Me llamo Ignacio Flores Tengo 16 años Y llevo practicando el boxeo hace un poco más de dos años Oye, y antes de ya ir conociendo la carrera de Ignacio Cuéntanos, ¿cómo tú llegaste a Next Step? ¿Y cómo ha sido tu entrenamiento como tal? Bueno, el entrenamiento ha sido muy bueno Los cambios se han visto Se han visto mucho Y bueno, lo conocimos por mi papá Mi papá lo vio y ahí lo contactamos Aparte vivimos en la misma comuna Así que Como a 10 minutos de la casa Perfecto ¿Y cómo ha sido, según tu perspectiva De profesor Sebastián La evolución que ha tenido Ignacio? Bueno, bastante bien Porque él también tiene otro referente Tiene un profesor de boxeo como tal La otra vez que había venido a este programa Le había comentado que Él también tiene un profesor de boxeo Yo solamente le hago la preparación física general Como para potenciar el boxeo Pero uno también va observando las técnicas Y todo lo que conlleva las clases como tal Y bueno Ha evolucionado bastante Perfecto Oye, ¿y por qué el boxeo Ignacio? Bueno, una vez estábamos viendo la tele Y pillamos el ESPN2 Ya Y justo estaban dando peleas de boxeo Estaban como al inicio de las peleas Ya, oye ¿Y de algún referente del boxeo que tú tengas en este caso? Que tú hayas visto pelea Que tú dijiste Este peleador es mi referente Sí El Saúl Canelo Álvarez Extraordinario Canelo es de los bravos Bueno, es que México siempre se ha caracterizado Por tener buenos boxeadores en todo caso Es una cultura Sí, claramente No solamente en el boxeo Sino que también en la La lucha libre Sí Los mexicanos tienen cultura en ese sentido Rey Misterio Así que te pude tomar el micrófono Ok Ahí sí Decías Rey Misterio, por ejemplo Sí, en la WWE Los Guerreros Los Guerreros Así que hay cultura Oye, y en base acá Al trabajo que se ha ido realizando con Inés ¿Cómo tú lo explicarías en este caso, Sebastián? Bueno, primero Trabajo general De resistencia Porque él fuerza tiene Pero se trata de trabajar el tema de la técnica Sobre todo Y ahí iré evaluando cosas, detalles Yo la verdad que con él me empecé a instruir un poco en el boxeo Porque no tenía idea Obviamente en pro de darle un mejor entrenamiento Un mejor servicio Pero básicamente lo que hago yo Y siempre lo digo Es entrenamiento funcional Que al final Al fin y al cabo sirve para todo Pero obviamente he ido Adecuando las Las sesiones Los entrenamientos Más enfocados al boxeo Con él, por supuesto Mira, ahí tenemos imágenes Del entrenamiento Para que ahí nos vayan comentando Dónde se tomaron estas fotos Y cómo ha sido el trabajo en cuestión Eso fue el otro día, Ignacio, ¿cierto? Ahí fui a un campamento de boxeo Que fui con Por el gimnasio de MC Boxing Ahí estábamos en Paredones Bueno, ahí está la playa Bucalemo Se llama Bucalemo Ya, perfecto ¿Y en qué consistió el entrenamiento en esa ocasión? Bueno, harto Harto trot en la mañana Harto Bueno, era diferente Entrenamiento por día Ahí estábamos haciendo sparring Con Ahí está el profe Y ahí El otro alumno Del MC Se llama Pulga Le decimos Pulga Le dicen el Pulga Perfecto Oye, ¿y en qué categoría Tú te podrías definir en este caso? Ahora Ahora estoy pesando 90 Y estaría por Peso completo Peso pesado Peso pesado Sí Perfecto Porque ahí obviamente con Con tu profesor de boxeo Trabajas lo que es Las técnicas Los golpes También la resistencia Pero tú obviamente Sebastián Abarcas otras cosas Para poder potenciar su Su trabajo Sí, lo que pasa es que cuando Empecé con Ignacio Le faltaba cardio Sobre todo Y siempre Siempre se lo recalco Porque técnica Tiene buena técnica En el boxeo Que él obviamente Estaba practicando De antes que yo Lo tomara como alumno Entonces El entrenamiento Va en gran porcentaje En la generación De potencia Y de Resistencia aeróbica Que es lo que Está como Le falta un poquito Pero Vamos mejorando siempre Me imagino Y con el tema De las comidas Y también con el tema De la Misma resistencia Que tú comentas ¿Cómo Lo abordas? Siempre Bueno Siempre le doy La tips Le estoy preguntando Le estoy sugiriendo Horarios Ahora él ya no está En el colegio Así que igual Tiene como disponibilidad Horaria Para hacer ciertas cosas Ahora tenemos Las clases Antes por un tema Horario En el colegio Obviamente no podía En la mañana Pero ahora estamos Haciendo en la mañana Entonces la idea Es que yo le digo Que en la tarde Cuando baje el sol Más menos Salga a trotar Y así hace Dos tandas De ejercicio Diario Conmigo Por ejemplo Tiene dos días A la semana Los martes Y los jueves En la mañana Conmigo Después ya Hace sus cosas En la tarde Y cuando baje El sol un poco Salga a trotar Mira que Va complementando Obviamente Y los otros días Bueno Que tenga otras actividades Buenísimo Mira en esta ocasión Para la gente Que nos va a sintonizar Por supuesto Por la señal de YouTube De Tuzona X Estamos haciendo Un ataque directo Distinto Nosotros que nos abarcamos Netamente lo que es el fútbol Estamos Dando a conocer Un deporte Que en lo personal A mí me gusta bastante Que es el boxeo Y que Chile se ha caracterizado Por tener Buenos boxeadores Pero Yo diría que tras Carlos Cruzaz Como que hubo un parandón Bueno Tenemos a la Crespita Rodríguez En el ámbito femenino Que fue campeona mundial Que Que por su embarazo Y posteriormente Su primer hijo Tuvo que Detener su carrera Pero aún así Hay mucha gente Que se entrena En esto Pero son pocos Los que se dedican Profesionalmente Y eso es lo que me llama Poderosamente la atención Siendo que El boxeo en su momento Fue el deporte Más popular Incluso En desmedro del mismo fútbol Es que es difícil Porque No hay apoyo Y siempre lo hablamos Y es sabido Por todo el mundo Que acá en Chile No hay apoyo Por ejemplo El papá de Ignacio Por la suya Porque cree en él Todo el apoyo ¿Cachai? Pero de otra forma Si no pudieran ¿Se entiende? Sí, no se entiende El punto Y Ignacio En ese sentido Tú quieres ser profesional Y en caso de De que la respuesta Sea positiva ¿Cómo tú lo vas abordando Con tu familia Y los planes a futuro Para poder Dedicarte 100% a esto? Bueno, sí Si quiero ser profesional Bueno Próximamente Por abril Más o menos Me voy a ir A Estados Unidos A entrenar A Nueva York A Nueva York Gracias Y Ahí ya tienes Obviamente El centro de entrenamiento Listo La residencia ¿Por qué te lo comento? Porque esto también Se ha dado Con un chico Que ahora Juega Fútbol americano Que Sammy Reyes Que partió a Estados Unidos Con la misma Hambre que tú Y Y siendo que Él partió siendo Básquetbolista Se dedicó al fútbol Americano Y mira lo que ha logrado Está en poco tiempo Sí, sí Si he visto Si conozco He visto a Sammy Reyes Y Y bueno Él empezó en En básquetbol Pero alguien Lo Lo vio Y vio que tenía Como para Para hacer Para hacer El fútbol americano Y que pasaron Varias cosas Aquí nos vamos A desviar un poquito El tema Pasaron varias cosas Con él Porque Él se dedicó Al básquet Se lesionó Se lesionó Ahí yo creo Que radicó Todo el cambio Y cuando él Llega allá Porque él era alto Eso yo lo comento Porque Sammy Fue alumno mío Cuando yo hacía Clase de inglés Durante tres meses En el año 2010 Gran tipo Nada que decir Me alegra Los logros que él ha tenido Eso es puro esfuerzo Y ¿Por qué te lo digo? Porque para viajar A otro país Y dedicarte Netamente a un deporte Tienes que tener Una mentalidad Tienes que tener Un hambre Y también el apoyo De tu familia Es muy importante Sí, sí Por suerte He tenido harto Apoyo de mi familia De Mi papá Me ha apoyado harto Al principio Mi Nacho Mira esa cámara Que está allá Mira esa cámara Ahí sí Perfecto Y sigue hablando Dale Al principio Mi mamá Le daba Le daba Miedo Un poco Un poco de miedo Me apoyaba Pero le daba miedo Que yo hiciera boxeo Me imagino Por qué Pero ahí ya tiene Retomando el tema De Nueva York Ahí ya tienes listo El tema De tus entrenadores Del centro De dónde te vas a quedar También Tienes todo eso listo Hemos visto Un gimnasio Que se llama Glasson Gym Que queda por ahí Y la estadía Vamos Bueno Allá Vive una Una tía Allá Y vamos Igual A buscar Arriendo Porque voy con Mi hermano Ah Perfecto Perfecto Tengo un hermano mayor El de 22 Así que Se va los dos Me imagino que en tu caso A pesar que tú Trabajas otras áreas Con Ignacio Más que orgulloso Te debe sentirse Por supuesto Y le deseo siempre lo mejor Y bueno Espero verlo En las grandes ligas Me adhiero Mira aquí tenemos Unos videos Que quiero Mostrar Para que nos vayas Explicando El trabajo Que se ha ido realizando Mi estimado Ignacio Yo soy el de la Polera Negra Ya Y al principio Me ve Al principio del round Me veo harto Me Me dieron A las cuerdas Oye cuéntanos Y ahí ¿Dónde estás entrenando? Se llama Elite Centro de entrenamiento Ahí Sí Queda como una cuadra Del metro Viva Z Ah perfecto Por independencia En la línea 3 Perfecto Y ahí ¿Entrenas todos los días O entrenas En ocasiones determinadas? Voy en la mañana Los martes Miércoles Y jueves Perfecto Ahí tú dices Que estás trabajando En lo que es La precisión De los golpes ¿Verdad? Sí Todo lo que es Técnica neta De boxeo La hace allá Yo lo que hago Con Ignacio Es Más o menos Bueno Observar los videos Observar un poco El boxeo Entenderlo Y en base a eso Armar rutinas Para él Ya perfecto Y en ese caso ¿Qué lecciones Tú como preparador físico Sebastián Has ido sacando Con Ignacio? La famosa Super serie Que es cuando tú Trabajas un Músculo O sea Un segmento Por ejemplo Los brazos En el caso de Ignacio Con varios Varios movimientos Por eso se llama Super serie No es solo Un ejercicio Para un músculo Del brazo Sino que Se trabaja De todos los ángulos Seguido Entonces Es harto El desgaste Que tiene ahí Ignacio Por ejemplo Hacemos el jab Ya Que es como El gancho Que se llamaría Ya Con banda elástica ¿Y por qué Con banda elástica? Por dos temas Por practicidad Y Porque es lo que Tenemos a mano Nosotros no trabajamos Con pesa Ya Porque Se necesita Rapidez Para el boxeo Entonces Lo que se Lo que se pretende Es buscar Potencia La potencia Es la mezcla Entre la fuerza Y la rapidez ¿Sabes eso Que tú estás comentando? Ahora Sebastián Me recuerda una película Que es Rocky Que es la tercera Cuando pelea Con Claver Lang Interpretado por Mr. T Se recuerdan que Apolo lo entrena Después de la muerte De su entrenador Y una de las cosas Que él le dice Él tenía las condiciones Pero no tenía rapidez Y le trabajó Tanto la rapidez A Rocky Que Rocky Terminó bajando de peso Pero Aparte de eso Lo volvió Más estratega A la hora de pelear Eso también Lo hablo Ignacio De la La capacidad Heroica Para que él aguante El La pelea Los rounds Para que esté ahí No No esté O sea Obviamente se va a cansar Pero Tiene que aguantar más Que su oponente Cuando su oponente Ya esté Cansado Ya evidentemente Ahí contraatacar Lo que hacía Mohamed Ali Esa táctica Deportiva Y siempre se la recalco Porque De repente nos faltan Los que ya Tienen fuerza Técnica Y todo lo que tú quieras Pero Se van con todo Al principio Y se cansan Al minuto No sé Dos minutos Que se yo Y ahí quedan después Y después Les ganan por lo mismo Porque ya no Están Fatigados Es puro cansancio Sí Perfecto Oye Qué interesante Eso que Es que todos los deportes Tienen Su técnica Su táctica Y Tienen diferentes Motivaciones Y en base a eso Que tú comentas Esa fue una de las Grandes falencias Que tuvo Uno de nuestros Grandes referentes Que es Martín Vargas Martín Vargas El gran pero que tuvo Y por algo no fue campeón Es porque no tenía Resistencia Y no era estratega A la hora de pelear Él buscaba siempre El knockout Claro Eran otros tiempos También Porque Carlos Cruzar Que después fue Campeón de una división No me recuerdo Cuál en estos momentos Tenía eso Que no tenía Martín Vargas Que era más estratega Y tenía mayor resistencia Y él era A peso completo Sí Es que también eran Bueno otros tiempos También se ha avanzado Mucho Martín Vargas Era de los 70-80 70-80 Claro Ya claro Carlos Cruzar Yo me acuerdo Que era adolescente Cuando estaban Hasta en la televisión Daban las peleas A veces Porque otro también Que era bueno Año 2000 más o menos Eso fue Pero también había otro Que era muy bueno Para buscar el knockout Pero también le faltó eso Que era resistencia Pero era más inteligente Que Vargas para pelear Era Bernardo Chifeo Mendoza No sé si te recuerdas El nombre Pero no lo conozco No lo tengo Chifeo fue boxeador En los 90 Ya Así como otros Como Ali Galvez Y Cardenio Ulloa Que también son referentes Desde el boxeo Y que ahí Como ustedes mismos Decían Entró en una crisis Que obviamente Se ha ido trabajando En estos tipos De centros De entrenamiento Y aquí también Te pregunto ¿Ha tenido la chance De poder acudir A entrenar En Villa México? En la federación? No No, no En el Club México En el Club México Perdón Ah, en el Club México Sí, sí Al principio Cuando empecé en el boxeo Ahí fui Por noviembre Más o menos Diciembre del 2019 Ante la pandemia ¿Y ahí tú También trabajaste Con él, Sebastián? No ¿Ahí no estabas trabajando Con él? No, no Trabajé con Con Sebastián Cuando ya Ya estaba la pandemia Por Estaba el 2020 Más o menos Sí Al 2020 Octubre Más o menos ¿Y ahí cómo abordaba Los entrenamientos? ¿Todo por Zoom? No No, presencial Presencial Sí Ah, perfecto Yo soy partidario De lo presencial Porque Siempre lo he explicado Las lesiones Y bueno Hay que estar in situ Porque uno tiene que observar Desde todos los ángulos Cómo está ejecutando El movimiento O sea Uno no puede decir Ah, ya sí Lo está haciendo bien Porque El movimiento Claro Uno lo puede observar A grosso modo Que hizo el movimiento Pero no No como lo está ejecutando ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahora ya Entrelazándolo Con lo que es el fútbol Muchos futbolistas Tuvieron que entrenar Por Por Zoom Con sus compañeros Y también ahí Pero ellos ya tienen Tienen una base Una buena base De cómo realizar el ejercicio Pero ojo Pero ojo Pero ojo Ahí discrepo contigo ¿Sabes por qué? Porque los casos de lesión De jugadores y jugadoras Que entrenaron por Zoom Ah, ya Las lesiones fueron altísimas Siendo que eran Sobre todo en Europa Habían jugadores que tenían Un nivel profesional Mucho más alto Que acá en nuestro país Y aún así se lesionaron La importancia Por eso lo que tú dices Es muy importante La ejecución La ejecución Me imagino que Los futbolistas Y añado un poco Para la cultura De quienes estén Escuchando La pubalgia La pubalgia Es un dolor Al nivel del pubis En los tendones ¿Ya? Que es por Sobre Obviamente Sobre uso De la zona púbica Y como zona abdominal Por ejemplo Cuando hacen los abdominales Levantando las piernas Cuando está el tronco La cabeza El tronco Todo el tren superior En el piso Y levantar las piernas Por un tema de palanca Eso es física Hay una Un sobre uso Un mal uso De la ejecución Y sobre todo Por ese movimiento Yo diría Hay mucho más Pero Que se producen Las pubalgias Y por supuesto El sobre entrenamiento Y en base a eso ¿Cuántas horas De entrenamiento Para la actividad Que está llevando a cabo Ignacio Debe aplicar sí o sí? Yo le hago como Una hora y cuarto Más o menos Pero bien intenso Porque mi entrenamiento Y con todos mis alumnos Sean profesionales O A nivel casero Son series Ya Seguidas Entonces Trabajamos No sé Una serie básica Flexiones de brazo Abdominal O sea Flexiones de brazo Plancha Sentadilla Repetimos Entonces Mientras tú estás Haciendo flexiones de brazo Estás Por supuesto Trabajando los brazos Pecho Abdomen Después la plancha El abdomen Después las piernas Y en Estás trabajando Distintos músculos En cada ejercicio Entonces estás descansando Los otros Entonces no hay tiempo De descanso Entonces La hora de entrenamiento Se optimiza Entonces tienes Una hora y cuarto De entrenamiento Más o menos Y en la parte física Y también Muscular ¿Cuánto Y bueno también ¿Cuánto trabajas tú Ignacio? De la ¿Cómo? La parte La parte muscular De la parte muscular Y la parte Pugilística Bueno De la parte muscular Entreno más con Con Sebastián En la Entrenamiento Ahí entreno Más Lo muscular Obviamente También en boxeo Se entrena eso Pero no es como Lo principal Que se entrena Es que en el boxeo Como te decía Gonzalo Es para la técnica De ellos Perfecto Propia La técnica propia Del deporte Perfecto Y en Y en lo demás O sea Tú entrenas Un aero y cuarto Con Sebastián Pero con tu otro profesor ¿Cuánto entrenas diario? También Más o menos Como una hora Una hora y cuarto O sea De 24 horas Podríamos decir Que te dedicas Tres horas Diarias de entrenamiento Sí Más o menos Y aparte Del entrenamiento Que le doy Siempre le estoy haciendo Coach Charlas Le estoy explicando Cosas Varias O sea Tanto del deporte Como en general Salud O sea Que le van a servir Igual a él O como a cualquier persona Oye Sebastián Y en base a eso ¿Qué tips No solamente A Ignacio Tú brindas Sino que también Para tus alumnos Y la gente Que nos está Sinturizando? Hoy día Les traigo un tip Que bueno Más que tips Son mitos Esto de la Actividad física Está lleno de mitos Y cada día Salen nuevas Metodologías Corre en ayunas Porque hay gente Que dice Mejor comer Con Habiendo Comido algo Corre en ayunas No todo Es tan absoluto O sea Hay gente Que realmente Se toma un café Para no No salir a correr Con el estómago vacío Y está bien Porque tampoco Va a ser tan extenso O sea una Salir a correr Unos 20 minutos Y después vuelven a la casa Se duchan Desayunan Y se van al trabajo Es como lo usual Entonces Están los mitos Que se pierde Masa muscular Y eso Eso es falso Porque Tu músculo Tu cuerpo Igual Del día anterior Supongamos Antes de dormir Ya Tomaste 11 Comiste Tienes Suministro De glucógeno Y eso no se va a acabar En 5 o 6 horas Que tú hayas dormido Y Y si saliste A correr Sin Sin haber comido Hay gente Que tiene menos tolerancia A hacer ejercicio En ayunas Sin comer Hay otra gente Que no Por eso yo siempre sugiero Un café con leche Por lo menos O sea Tampoco es tan pesado Y por último Te va a ayudar A despertar Un poco Mientras el entrenamiento Avanza Los depósitos De glucógeno Tampoco se van a ir Acabando al tiro Sino que es como Gradual esto Y como te digo La gente Nunca va a llegar Al punto De desfallecimiento Que es como Cuando Si tú hicieras Un entrenamiento Intenso Sin En ayunas O sea Tampoco va a ser Tanto O sea La cafeína Como tú comentas Me llamó la atención Eso La cafeína Igual En cierto modo Es relevante Es un estimulante Es un estimulante Y por ejemplo Con las bebidas Pero en la mañana En la mañana No te sugeriría Una energética Ni bebida Porque es muy Por un tema De las ideas Hay gente que tiene Menos tolerancia A eso Es como cuando uno No sé Hay gente que toma Bebida en la mañana Yo por lo menos No la tolero Así En ayunas Me causa un rechazo Pero por ejemplo Para la actividad Que está haciendo Ignacio En este caso Igual le permites Cafeína O alguna bebida En cuestión No es que se lo permita Pero él tampoco Toma tanto café O sea Si toma el café Es como en la mañana No creo que Sea un adicto Al café Ignacio Así que no No hay problema En ese sentido No No soy mucho De tomar café Casi nunca Tomo café Muy rara vez Tomo café Me imagino Que en tu caso Por tu actividad Harto carbohidrato Si Siempre le recomiendo Hacer la distinción Entre los carbohidratos Y la grasa Porque se tienden A confundir O la gente tiende A Como que no Y esa es la educación Que yo le doy A mis alumnos De diferenciar Los tipos de alimentos Porque La diferencia Entre un nutricionista Y que muchos alumnos Me sugieren Que se aburren Que el régimen Entre comillas Es como una imposición Y el lunes Tiene que comer esto El martes Entonces se van aburriendo Entonces lo mejor Que uno puede hacer Es enseñar Cómo alimentarse O sea En la mañana Ya Si tú quieres Comerte un plato De tallarines Cometelo al almuerzo Pero no en la noche Es diferente O sea Ir ordenando Claro Porque en la noche Se supone que Se van a acostar Entonces Si te comes Un plato de carbohidrato Grande Obviamente Lo vas a guardar De grasa No lo quemas Como en el almuerzo Perfecto Y en ese caso Ignacio En base a lo que comenta Sebastián Tú tienes obviamente Una estructura De horario Con tu alimentación No No tengo como O sea Tampoco es que Coma siempre así Desordenado No Sino que Yo mismo me Me controlo Con la comida No Trato de no comer Tanta Como Como hacía Sebastián Así Carbohidrato En la noche No y el papá de Ignacio Igual es bien pendiente De eso Yo tengo harta Vía de comunicación Con él Y le explico Lo que vamos haciendo Etcétera Entonces hay harta Comunicación En ese sentido Buenísimo Buenísimo O sea Sumamente interesante El tema De la alimentación Y la hidratación En este caso De tus alumnos Y del deportista Promedio Para tener una buena Resistencia Y balance Es que la hidratación Sobre todo En verano Es lógico Razón Es lógica Además de decir El sudor Y bueno La evaporación También Aunque uno no sude Pero la evaporación También Se va ¿Y qué pasa ¿Y qué pasa con aquellos Deportistas Que sudan menos Que otros? Porque suele pasar eso Que hay personas Que tienen esa Pero son porcentajes mínimos Sí, esa situación Sí, son porcentajes mínimos Hay gente que Es buena para sudar Y otra que no Pero en términos generales No sé Pues variará Estoy inventando Un 15% más No, tampoco es Tanta diferencia O sea Tiene que tomar más agua Nomás El que suda más Fuera de eso No Los valores nutricionales De lo que coma No afectan Es solamente Con el agua Tomar más agua Nomás No Perfecto Perfecto Totalmente claro Y el otro punto Que nos querías explicar Sebastián En base a esto ¿Cuál sería? Ah, estaba hablando De entrenar con el estómago vacío Sí Sí Que hay gente que dice Que se pierde peso Y no Porque no es un factor decisivo Porque al quemar gracias Se produce un gasto energético Alto igual O sea Sabiendo esto Al trotar o correr El gasto energético Y consumo de calorías Es más bien bajo Y debido a la intensidad Del entrenamiento Todo depende De la intensidad Del entrenamiento Tú puedes salir a A trotar O hacer ejercicio Con Pero a baja Baja intensidad Con el estómago vacío Y no va a pasar nada Pero ya si subes Tu cuerpo Solo te va a avisar Va a empezar A sentir Degritamiento O mareo Fatiga Por eso A baja intensidad Está bien No es un impedimento Como te digo Hay gente que tiene Intolerancia en la mañana O tiene la mala costumbre De no desayunar Salen a A trotar Y después Les da hambre Con el mismo ejercicio Y ahí se bañan Y por lo general Gente que va a trabajar Se levanta temprano Para hacer ejercicio Y otro tema De quienes siempre me preguntan Es la El horario Para hacer ejercicio Porque occidentalmente La gente siempre Obviamente hace en la mañana Es como una costumbre O se estila Así Y es porque Después van a trabajar Pero si tú no tienes tiempo En la mañana Es mejor Que hagáis en la noche O en la tarde O cuando tú puedas A que no hagas Si te cuesta Levantarte temprano Puedes hacerlo en la noche No hay problema Ahí tienes que ir viendo tú Porque hay gente Que de repente Queda con las Con las revoluciones Pasadas en la noche Y ahí tú tienes que ir evaluando Dependiendo Y el otro mito Que entrenar Con el estómago vacío Aumenta la resistencia Y no No es buena idea Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Porque está ahí Como un nivel Más bajo Entonces no Está ahí como de base Más bajo Y la resistencia también Claro Eso es sumamente importante Para la resistencia Necesitas carbohidratos Para ir manteniendo Manteniendo un cierto nivel De requerimiento energético De los músculos Porque Primero se gastan Los carbohidratos Después los ácidos grasos Y al final Las proteínas Y eso ya es grave Claro que sí Se pierde masa En el caso de Ignacio Necesita la masa Muscular Tanto para ejecución Performance Como para aguantar Los golpes Claro que sí Oye Ignacio Yo te quería hacer La siguiente pregunta En base a todo esto Que te ha Contado a ti Y también a A nuestros auditores Sebastián ¿Qué es lo que tú Has ganado Con Next Step Y por qué? Bueno Se han notado Harto los cambios Con Next Step Al principio Cuando empecé A entrenar Con Sebastián No Con suerte Hacía cinco flexiones No yo le exijo Igual Me consta Eso me consta Porque sé cómo trabaja Sebastián Por eso Te encuentro toda la razón Oye Y ya Hacías cinco flexiones Pero A todo esto ¿Cuánto tiempo ya tú Con Sebastián trabajando? Como año y medio Año y medio Más de un año y medio Claro Año y medio O sea Partiste Resistiendo Cinco flexiones Y ahora ¿Cómo tú Podrías Definirte En el ámbito Ya De entrenamiento A la exigencia De Sebastián? Ahora ya Aguanto Los entrenamientos O sea A veces A veces me cuesta Cuando son Entrenamientos Nuevos Ejercicios Nuevos Pero lo Lo aguanto Lo hago bien Lo Hago con buena Ejecución Perfecto Dado que lo conozco A Ignacio Cada cierto tanto Le voy cambiando Los entrenamientos Porque no No puedes Someter al Músculo Al mismo A la misma dinámica Mucho tiempo Porque se acostumbra Entonces hay que Generar cambios O más rápido O más lento Esto O un poco más de fuerza Un día De repente hay un día Que trabajamos Más tirado Para el cardio Que de fuerza Y al otro día Fuerza y potencia No tocamos el cardio Y así Dependiendo Lo vamos conversando ¿Y con la masa muscular? Bueno Igual Ha ganado Ha ganado Masa muscular Pero Está tomando creatina Se la sugerí Porque próximamente Tiene Una En febrero En febrero El 11 de febrero En Panguipulli En Panguipulli Tienes una pelea Sí Serísimo Entonces la creatina Potencia La performance No tiene efecto Secundario Es Es como Es legal No Es un potenciador Digamos Muscular Buenísimo Porque así Por lo que Desprendo En base a lo que Ignacio va trabajando En su entrenamiento No sé si tú Ubicas Yo creo que sí A uno de los Peleadores Que Si bien tiene un estilo Muy poco convencional Él no es de Pegar tanto No es de Buscar el knockout Él es más De trabajar Trabajar al rival De una forma Sumamente inteligente Y de hecho En base a eso No ha perdido Nunca Una pelea Que Floyd Money Mayweather Floyd Mayweather Junior Claro que sí Exactamente No sé si te has dado cuenta Y creo que En ese sentido Apunta A lo que apuntaban Ustedes Hablando de la resistencia Me imagino que por ahí Va tu trabajo O va más allá Va más allá Porque aparte Del entrenamiento físico Que le hago Ignacio Le voy dando Como tips Sugerencias En cuanto a táctica Del deporte Que él practica Entonces No todo es la fuerza Claro Hay que balancear Sí Porque en algún momento Él va a estar cansado O va a tener No sé Todos tenemos un día Que despertamos Con menos ánimo Entonces En base a eso Ya Prefiero Preferirle Que se calme un poco Que analice Y ya Que se canse el otro Y de repente Atacar nomás Claro que sí Oye y en base a eso Ignacio Te hago la siguiente pregunta ¿Qué te parece Que ciertos boxeadores Incluido a Money Mayweather Que te mencionaba anteriormente Estén peleando Con tipos de la UFC Siendo que el entrenamiento Es distinto Y la intensidad De los golpes Otra Porque es más agresivo En medio del boxeo Bueno Obviamente Más comercial Que Porque Buen punto Quieren Quieren pelear con él Que Es más Atrae más gente Es un show Claro Sí Show business Pero Bien O sea No He visto las peleadas De Jake Paul Contra Woodley Mayweather Contra McGregor Sí Claro en el boxeo No se pegan patadas Y en el otro sí No ahí fue pura inteligencia Mayweather ganó esa pelea De pura inteligencia No más Sí Espero que se cansara Que se cansara Se cansó Listo Eso es la táctica Listo Porque vio que Claro Vio la agresividad Con la que iba el otro Ya La aprovechó Y el otro que También No sé si se recuerdan Hace año y medio Volvió Maquistán Son a pelear Sí A pesar de que A pesar de que Con los años Él ha ido perdiendo Ciertas características De un boxeador El golpe letal Que él lo caracterizó Aún lo mantenía Sí De por sí Él ya Ya tiene una buena pegada Cuando volvió Él bajó Caleta Se notó caleta Las fotos que subía Sí Él Y bueno En la pelea Se notó que Que seguía teniendo La pegada Sí Claramente Y retomando lo que Le estaba comentando Al tema de resistencia También de trabajo Físico Y trabajo mental Esta pregunta es El agua Sebastián No sé si tú te recuerdas Que a principios del año 2000 Hubo un peleador De la UFC Nacional Que así se dio a conocer Este deporte acá en Chile Que se llamaba Cristian Gorila Martínez Sí Sí Me suena Cristian Gorila Martínez Fue uno de los referentes De nuestro país ¿Tú sabías que Él falleció Hace unos años atrás Le pegaron tantos golpes En la cabeza Que Que no resistió Traumatismo Encéfalo Craniano ¿Y tú sabías que Los peleadores De la UFC Trabajan En su cabeza? ¿En qué sentido? Mental Y también En los golpes Le hacen Entrenamiento especial ¿Complejo? Porque hubo Muchos Participantes De la UFC Y también Del boxeo Con los años Se iban dando cuenta De eso Mediante exámenes Sí Los microtraumatismos Lo que pasa Pero es que Igual es complejo Porque La calota Calota se llama La El cráneo Claro No O sea No hay un músculo No hay No hay No hay músculo Que la proteja Entonces me llama la atención Lo que me dices tú Que trabaja en la cabeza Así como para Generar resistencia Sí Eso lo supe Porque Tiempo atrás Se No sé si te recuerdas Una película Donde actuó Will Smith Un abogado nigeriano Debido a A Muertes por Conmociones cerebrales Que tenían Futbolistas americanos Peleadores de boxeo Y también luchadores De la tabla Y tabla Y como el caso De Chris Bonat Que de tanto golpe Que recibieron En su cabeza Porque trabajaron Tanto eso Perdieron Neuronas Y se le formaron Conmociones Que te podían Generar una Degeneración A nivel Mental y muscular De hecho Cuando Chris Bonat Cometió ese crimen Que ya todos sabemos Él tenía la mentalidad De un hombre De 85 años Demencia Demencia Claro Me imagino Así que eso También igual Es importante Y por qué Te lo comento Porque me imagino Que Que el boxeo Que es un deporte Que es muy popular Pero hay gente Que cree que es un deporte Muy agresivo Que Hay gente Que se aprovecha De los boxeadores Para dejarlos Prácticamente postrados Y en la calle El mejor ejemplo Es Mohamed Ali Mohamed Ali terminó Con Parkinson El mismo caso De Mike Tyson Que quedó en la ruina Y que ahora ya está Retomando Y acá en Chile Varios boxeadores Que tuvieron varios problemas Puntuales Pero el tema es ese O sea Trabajar todos esos factores Para no llegar A esa situación Y sacar lecciones En el caso de Ignacio Para que tenga Una carrera Larga Seria Y profesional Tengo entendido Que Ignacio Pelea con Con protectores Con casco Con cabezal Cabezal Ahora en los Sparring Y en Amateur Se usa Cabezal En las peleas Perfecto Y en el boxeo profesional También O no No En el boxeo profesional Sin cabezal Y también Sin polera Solo Ah perfecto Perfecto Pero no es como En los entrenamientos De antes No Antes No había Antes No había Tanto implemento Tanta Nada Perfecto Y que bueno Que también estés Asesorado Desde pequeño Porque en este Ruro del boxeo Hay chupasangre El mejor ejemplo A nivel mundial Es Don King Claro El Don King Que se Que esta fue A Mike Tyson Le hizo una gran fortuna Disculpa mi ignorancia Pero Don King Es como el que está retratado En Los Simpsons Como Ya Como el manager El mismo De hecho El boxeador Que pelea Como en ese capítulo De Los Simpsons Es una pareja De Mike Tyson Y Don King Si Que bueno Que también Ustedes No solamente En el plano deportivo Sino que también En el plano Profesional Mental Y también Administrativo También lo asesoren Es que sí Es que tiene que ser Desde mi Profesión Perspectiva Le explico Tanto lo deportivo Como lo táctico Como Para su salud O sea Alimentación Etcétera Claro que sí Oye muchachos Se nos fue Rápido el programa Se tuvo muy entretenida La conversación Ahí Un agrado siempre Dándonos unos tips Bastante interesantes Sobre el tema De la alimentación La resistencia Y bueno Ignacio Gracias por estar acá Junto con nosotros Esta es tu casa Cuando tú quieras Venir Dar a conocer Tus futuros desafíos A nivel Profesional Encantado Y desearte suerte Y para que la gente Te pueda ubicar Cuáles son tus redes sociales Y tus próximos desafíos En Instagram Me encuentran como NDF John Bajo Nacho Box Y bueno Y bueno La pelea Que ya se mencionó El 11 de febrero En Panguipulli En Panguipulli Así es Espérate Voy a buscar tu Instagram Por mientras Y lo otro Que también te quería Bueno te hago la pregunta Nuevamente Ahí lo voy a anotar Para que lo podamos Buscar Dame tu Instagram Nuevamente NDF NDF Ya Creo que punto Guión bajo Ahí lo encontré Ahí lo encontré Perfecto Lo vamos a mostrar A continuación Para que la gente Ahí pueda Ver las redes sociales De Ignacio Flores De Ignacio A ver Quiero corroborar Espérame un poquito Es ahí ¿Cierto? Si Perfecto Ahí tenemos Las redes de De Ignacio Y ahí tenemos Los videos que habíamos mostrado Anteriormente Donde está Tu entrenamiento ¿Cierto? Para que ahí Vayamos dando a conocer Mira que buena foto Esa Hasta mujeres Ahí están practicando box Extraordinario Extraordinario Entonces ¿Cuándo Nos reitera ¿Cuándo es tu Próximo desafío? 11 de febrero En Panguipuy ¿Contra quién peleas? No sé En amateur No se sabe El rival Que vas a tener Ah No te dicen O sea Tú vas a la suerte La olla no va Si a la suerte no va Igual es como No sé Para mí es raro Porque por lo general Uno sabe con quién va a jugar Por ejemplo En el fútbol Por eso yo le digo a Ignacio Que tiene que desarrollar Un buen Un buen físico Por un tema psicológico Que es como La intimidación O sea Si tú te enfrentas Frente a alguien Que está bien dotado Físicamente Hay como una cierta preocupación O sea Está en buen estado O sea Me puede ganar Hay un desafío Ahí Perfecto Y lo último En el plano mental ¿Cómo tú te encuentras? ¿O qué crees que Tienes que seguir trabajando Para mejorar esa área? Bueno En el plano mental He avanzado harto Psicológicamente En el En el campamento De boxeo Nos hicieron También como Algunas sesiones Como psicológicas Y bueno Ahí Fortalecí harto Me concentré más En el boxeo También me ayudó Harto eso Es importante El tema psicológico En el deporte Es fundamental Porque de ahí Parte todo Kuz D'Amato El boxeador El entrenador De Mike Tyson Dijo que Lo psicológico Es como El 75% Del boxeo Y ahí radica Claro La táctica Por eso A Mike Weather Le fue como le fue A Rocky Marciano Le fue como le fue Y muchos boxeadores Por no tener eso Que tú comentas Les fue Mal en su vida Tenemos el caso Del mismo Mike Tyson Que ahora se ha ido reinventando Tenemos el mismo caso De Joey Lewis Que fue un Mito del boxeo En la primera Parte del siglo XX Pero hay otros También que Fueron unos tremendos Referentes Se supieron reinventar Y todo por Cabeza Max Schmelin En Alemania Tenemos acá en Chile Martín Vargas También le faltó Coach Porque obviamente Eran otros Tiempo Y O sea Él tuvo un entrenador Argentino Que le sacó Todo el potencial Pero Martín Vargas Tuvo mala suerte Porque se le murió Junto cuando tenía La pelea Que podría haber ganado Si eso fue Desconozco ahí La verdad La historia En verdad Cuando noquearon A Mike Tyson La primera vez Que lo noquearon Fue como Un tiempo Después Un poco Que muriera Kurt D'Amato Exactamente El entrenador De Mike Tyson Y ahí fue cuando Lo noquearon Y ahí fue cuando También se vino La caída En desgracia De Tyson La importancia De un buen DT No solamente Un buen DT En el ámbito Pugilístico Sino que también En el ámbito personal Claro El apoyo El coach Que se le llama hoy día Eso es lo que hago Harto con Ignacio Le explico Bueno Varias Hartas cosas Alusivas Al deporte A la salud Y como potenciar Su disciplina Claro que sí Muchachos Bueno Ignacio Darte las gracias Nuevamente Desearte mucho éxito Sebastián Usted es de la casa Muchas gracias Así que Gracias Gonzalo Eso usted Ya lo sabe Y bueno Recordarles a Todos y a todas Que sintonizan Este programa Hicimos algo Que no habíamos hecho nunca Que es Hablar de boxeo En lo personal Un deporte que a mí me encanta A mí me encanta el box Y va muy poblatinamente Ahí en estos programas especiales Abarcar distintas áreas Del deporte Para que ustedes también Se vayan interiorizando Sin ningún problema Por mi parte Me despido Nos encontramos La próxima semana Ya retomamos Ataque directo Vamos a hablar Del toque del maipo Martes y viernes De 20 a 21 horas Por la señal De radio Tu zona X Vuelve Ataque directo Lautaro de Wynn En donde vamos a estar informando Todo lo que acontece Con el cuadro Que dirige don Carlos Encinas En el primer equipo masculino La profesora Paola Mendoza En el plano femenino Y lo que está aconteciendo También con nuestros cadetes Que van a volver En esta temporada Un gran placer Nos encontramos Por la señal De radio Tu zona X Nada nos calla Y por supuesto En las plataformas digitales De ataque directo Arroba guión bajo Ataque directo En twitter Arroba ataque directo radio En instagram Y ataque directo FM En nuestra facebook fanpage Un gran abrazo Y que sea cool Nos vemos Chau chau